En Empalme, ya es de público conocimiento, mi papá va a ser el candidato que vamos a llevar este año. Estamos trabajando bien, la gente nos responde, como verás, este año lanzamos una campaña para los chicos que empezaron la escuela, juntar útiles, recolectamos útiles, la gente nos donó mucho, se acercó, respondió, ya los entregamos todos, ahora estamos también entregando guardapolvos, tenemos los uniformes de la escuela CEMI 13, de la 234, ropa para chicos, hemos también hecho actividades por el Día de la Mujer, estamos teniendo reuniones con vecinos, esta vez cambiamos un poco la modalidad que veníamos haciendo el año pasado, que eran los timbreos casa por casa, este año también le sumamos reuniones con vecinos, ayer tuvimos una también, donde les preguntamos cuáles son las necesidades que tienen, nos dejan sus propuestas, les planteamos las nuestras, no, en Empalme estamos trabajando por suerte muy bien, tenemos un grupo unido, un grupo con gente con ganas, un grupo serio, de gente respetable acá en el pueblo, así que bueno, apostamos que la gente nos dé su voto de confianza como para cambiar un poquito la realidad que tenemos. ¿Y todo el armado departamental? Bueno, y en el departamento, como sabemos, yo soy presidente, estamos armando también listas en las diferentes localidades, bueno, Empalme y Alcorta son las que más armadas están en ese aspecto, pero también estamos armando listas en JB Molina, en La Vanguardia, en Juncal, bueno, se está definiendo lo que va a pasar en Villa, así que estamos en ese sentido también, estamos a por armar en Peirano también, así que vamos a, en ese sentido, todavía está en proceso de armado, ya los grupos están definidos, falta que se definan bien quienes son candidatos, no está todo tan definido como están en Empalme y Alcorta, que los grupos ya están firmes, pero también se está trabajando los chicos, normalmente hacemos las mismas actividades que hacemos acá, se repercuten en todo el departamento, o sea, las replicamos allá también, así que bueno, nos reunimos una vez por mes en unas diferentes localidades, y ahí diagramamos el trabajo que hacemos. Hablaste justamente de Villa, ¿cuál es la situación del PRO o de Cambiemos en Villa? Bien, no, en Villa hay una situación muy particular, todavía no se ha definido quiénes son los candidatos, así que hasta tanto los chicos de allá, porque normalmente nosotros tratamos de que cada localidad, a pesar de que Villa tiene sus representantes en la comisión, por supuesto, cada localidad define quiénes son sus candidatos, todavía los chicos no han congeniado quiénes van a ser los candidatos y quiénes los van a acompañar, pero ni bien ellos lo hagan, se va a volcar también el trabajo con ellos. Normalmente trabajamos todos en conjunto en el departamento, pero las realidades de cada localidad las conoce el que habita ahí, entonces son ellos los que se preparan para sus candidatos, son ellos los que eligen, y por ahí no nos metemos en esas cuestiones porque no conocemos bien cuáles son los trasfondos de cada grupo. Así que no, es más que nada la realidad, así que te doy el paneo de Villa porque es lo que conozco. Ahora, ya que sos el presidente departamental, se habló en los últimos días de la renuncia de Alejandra Miñaco, ¿qué pasó? Sí, bueno, Alejandra ella ocupaba el lugar de secretaria política en lo que era la comisión del departamento, si bien nosotros ya sabíamos que Alejandra lo que iba a hacer era ir a informarlo a la reunión que teníamos en JB Molina el último mes, lo que hizo fue mandarnos una carta formal, ella se presentó, tiene muy buena relación con el grupo, simplemente ella adujo motivos laborales, se quiere dedicar más a la actividad gremial de su actividad, entonces, bueno, fue, se despidió de todo, va a seguir trabajando, ella va a seguir trabajando dentro de lo que es el partido, dentro de lo que es el grupo de Villa, simplemente que no va a formar parte más de la comisión por una cuestión de personal, sus tiempos, nos explicó que sus tiempos no le van a dar, entonces, bueno, optó por seguir con su actividad laboral, cosa que no nos parece cuestionable para nada, pero si va a seguir trabajando dentro del grupo de Villa. Se hablaba de que podía ser una de las candidatas, ¿qué pasa ahora con esta renuncia a la comisión departamental? Bien, no, es como yo te dije, en realidad los grupos de Villa los arman ellos, Alejandra no se fue del grupo de Villa, se va de la comisión, lo que repercute en ese sentido es que Villa se queda sin un representante dentro de la comisión, lo que no quiere decir que no pueda formar parte de una candidatura ni nada, pero es como te decía recién, eso lo definen los chicos de allá, quienes son para ellos los más potables para elegir un candidato o candidata y trabajar para ellos, como bueno, nosotros lo hemos hecho acá en Empalme, como se ha hecho en Alcorta, como se ha hecho en todos lados, que ni bien se define el candidato, todos nos acoplamos atrás para levantarlo lo más posible. ¿Se va a conformar la mesa de Cambiemos en conjunto con el radicalismo en el departamento? Mirá, hay situaciones y situaciones, por ejemplo, en Villa están coqueteando un poco, en Alcorta coquetearon un poquito el radicalismo con el PRO, ahora se terminaron separando, el radicalismo va a ir casi seguro por un candidato propio, el PRO ya tiene el suyo propio, en Empalme directamente nosotros estamos solos porque acá el radicalismo forma parte del frente cívico y social y no se va a ir de ahí, y representantes del área y tampoco hay, así que nosotros vamos a estar dentro de Cambiemos, vamos a representar al PRO. Normalmente en todas las localidades donde te dije que vamos a formar lista, vamos a ver representantes del PRO, el radicalismo no se ha acercado y en algunas se quedan dentro del frente progresista. Ya te digo, la situación donde han coqueteado todavía y están en esa, en negociaciones en Villa según tengo entendido, pero ya te digo, son cuestiones que van a definir ellos después. Y en Alcorta pasó eso, pero ya se definieron los candidatos uno por cada partido.